Ahora no me duele más estar sin ti Creíste que yo sin tu amor iba a morir Hiciste lo que vos quisiste, a nuestro amor lo destruiste Ya déjame tranquilo, debo continuar Entiende de una vez que todo llegó al final Mi vida ya encontró un camino, no vuelvas con la misma historia Y esa semilla del amor, que fue lo más hermoso que la vida nos dejó No te confundas, por ellos viviré, para ellos estaré Toda la vida Es triste definir ahora este final De aquel que conociste nada, queda ya Yo sé que no piensas lo mismo Hoy quieres dar de vuelta la hoja Y esa semilla del amor No te confundas, que fue lo más hermoso que la vida nos dejó No te confundas, por ellos viviré, para ellos estaré No te confundas, por ellos estaré Toda la vida Toda la vida Toda la vida Solo Por ellos Solo por ellos No te confundas, que fue lo más hermoso que la vida nos dejó No te confundas, que fue lo más hermoso que la vida nos dejó No te confundas, que fue lo más hermoso que la vida nos dejó No te confundas, que fue lo más hermoso que la vida nos dejó No te confundas, que fue lo más hermoso que la vida nos dejó No te confundas, que fue lo más hermoso que la vida nos dejó No te confundas, que fue lo más hermoso que la vida nos dejó Gracias por ver el video.